¡Vuelve, observa el panorama si es necesario continuar con una reacción a cualquiera! Si me aparece una amenaza a mi lado izquierdo, entro en posición, vuelvo a salir. ¡Vuelve, observa el panorama si es necesario! ¡Vuelve, observa el panorama si es necesario! ¡Vuelve, observa el panorama! ¡Sals! Tienen 5 minutos para estar listos con bandejas. ¡Dormen! ¡Docio producción! ¡Sals!